Para conocer la historia antigua de Hinojares... ...hay que referirse a los Castellones de Ceal... ...uno de los más importantes asentamientos ibéricos... ...localizado en sus inmediaciones. El origen de este asentamiento... ...está en el control de la ruta comercial... ...que desde Levante... ...introducía los productos manufacturados griegos... ...en el Valle del Guadalquivir. Está situado en un espolón... ...con una meseta de forma circular... ...por donde son abundantes... ...los restos de murallas y construcciones de viviendas. El origen de la actual población de Hinojares... ...es incierto... ...pues no se le cita en los documentos medievales... ...de la conquista de la Sierra de Quesada y Cazorla... ...aunque el territorio en el que se enclava... ...perteneció tras la conquista a Quesada. Sin embargo, en su término municipal... ...hay aldeas y cortijos... ...cuyos nombres sí aparecen... ...en las crónicas de la conquista castellana. En este periodo se produjo un traslado... ...de la población de la montaña al valle. Uno de estos ejemplos es Cuenca... ...que fue convertida en aldea de Quesada... ...en 1257. Estaba en la cima de un promontorio... ...defendida en parte por lo agreste del cerro... ...y por una muralla con al menos cuatro torres. Hinojares debió ser una alquería... ...o una nueva fundación en el valle... ...tras la conquista castellana de estas tierras. Hasta 1648 dependió de Quesada... ...pasando entonces a ser aldea de Pozoalcón. En 1690 consiguió el título de villa... ...y con ello la independencia de Pozoalcón. Este título fue parejo a su concesión... ...en señorío temporal... ...a don Íñigo Rodulfo Fernández... ...de Angulo y Sandoval... ...del hábito de Santiago... ...quien solicitó al monarca... ...se le concediese la denominación de Hinojares. Este señorío pasó posteriormente... ...a la casa nobiliaria del conde de Arenales... ...quien solicitó al rey... ...que el título de Hinojares... ...quedase para los primogénitos de su casa. A finales del siglo XVIII... ...el marqués de Guadalcázar e Hinojares... ...era señor honorario de la villa de Hinojares. La iglesia parroquial de San Marcos... ...es de construcción austera... ...y destaca por la rotundidad de su volumen... ...remarcado por el blanco de sus muros. Se inició a finales del XVII... ...aunque ha sido muy reformada... ...a lo largo del tiempo. De planta de cruz latina... ...el altar mayor... ...está presidido... ...por un retablo de origen renacentista. La iglesia parroquial de San Marcos... ...no es posible. La iglesia. La iglesia. Gracias por ver el video.